Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, Jackal83, tu canal de videojuegos y hoy vamos con el unboxing de la edición deluxe del videojuego de Kingdom Hearts 3, ya sabéis, el último videojuego que ha salido de esta saga que llenó mucho los corazones de muchos usuarios del mundo de los videojuegos, adelante, unboxing muy bien amigos, vamos a empezar con la apertura del producto de la edición deluxe de Kingdom Hearts 3 un videojuego que reconozco y digo abiertamente, sin miedo al rechazo, que no soy fan incondicional de Kingdom Hearts me pasa como Resident Evil, me mola, pero no soy fan, pero si me llama lo que veo, me impola tres huevos y lo pillo a lo que vamos, vamos ganando de chicha al desempaquetado, se ve bonita la presentación, ¿verdad? ahora vamos a abrir, vamos continuando, a ver que nos ofrece un póster de Kingdom Hearts 3 muy bien, vamos abriendo el producto, el videojuego, la edición deluxe de Kingdom Hearts 3 que la verdad es que al juego le tengo ganillas, desde que vi los gameplay, vamos dije, tiene que caer si o si porque es un genero que sé que a mí me va, es una especie de, bueno hay gente que dice que es un hack and slash otros dicen que es un action RPG, cada uno lo cataloga de una manera, a mí me da igual como lo catalogues lo voy a disfrutar muy bien, abrimos con un dedito, sacamos todo, o casi todo, y nada más, lo estamos viendo, bueno, detalles del principio que se me ha pasado, perdón, la caja de Kingdom Hearts 3, viene con un pin caja normal, con un videojuego, que ahora le abriremos también, un artbook ahí estamos viendo, es, a por decir comía ¿de acuerdo? no son muchas páginas pero bueno la verdad es que para ser una edición deluxe, podrían venir más páginas pero bueno, no está mal, vemos con pequeñas ilustraciones y bocetos a color lo siguiente a enseñar, es Plastil Book creo que no viene nada ahora bueno, vemos unas ilustraciones en el interior vale y lo que es la portada no está mal no es bonita podría ser mejor pero es bonita el código de Square Enix, para introducir en su página web y el videojuego, la verdad es que el interior podría haber metido una contraportada o algo así hubiera molado, pero bueno está bien pero bueno amigos, ya hemos visto todo lo que viene en la edición deluxe del videojuego de Kingdom Hearts 3 aparte del póster, de acuerdo, tenemos el videojuego Plastil Book lo que es la caja metálica el libro de arte a cuatro colores y un pin esto es la edición deluxe sinceramente tampoco es para tirar cohetes va a ser una deluxe pero bueno así que le daremos caña disfrutaremos del videojuego y haremos directos etc muchas gracias por haber estado conmigo nos vemos en el próximo video sea un unboxing sea un gameplay o el video noticiero chao colega yo gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.